ahora sí vamos a agarrar camino rumbo a morelia michoacán buenos días pues ya nos amaneció vamos rumbo a sacar las licencias de manejar vamos la bella madre y yo vamos a ver si las podemos sacar esperemos que sí acompáñenos ya estamos en las oficinas donde se sacan las licencias ya nos van a dar todo como traíamos las copias todo organizado no estamos batallando nada bueno ya nos dieron nuestra licencia de manejar ya oficialmente tenemos licencia de manejar ahora vamos a lo más importante almorzar aquí me trajo mi mamá unas gorditas yo me la paso taqueando comiendo gorditas tortas cuando vengo a mexico no me gusta ir a restaurant ahí va la bella madre vean aquí ven venimos a a las gorditas esta queda acá en tampico de chicharrón y dos gorditas está muy bonito este es un bollo vean qué bonito aquí venden gorditas y taquitos de cochinita pibil ya ordené vamos a ver qué tal está para acompañar tienen zanahorias en vinagre esta salsa no sé que sea pero yo creo que está muy picosa salsa verde y cebollitas con habanero ahorita los programas ahorita probamos las cosas a ver qué tal están no sé cómo probar la verdad porque la negra también pedí dos gorditas grandes también delgaditas una de chicharrón y una de carne de cebrada y la bella madre que las pediste de carne de carne de cebrada y nopales con carne molida pues provecho bueno ya terminamos el taquillo del 1 al 10 7 si a la masita le falta un poquito de sabor y los guisos también pero están también ya terminamos de comer en mister taco y vamos ahora a visitar a mi abuelita aquí andamos cerca de la avenida universidad esa que está allá es que atraviesa la avenida universidad y pues bueno sigamos en el día apenas va comenzando se parece que nos vamos a ir a dar otra vuelta porque son apenas van a ser las 10 ya fuimos a la licencia ya almorzamos vamos a ver a mi abuelita y pues es temprano todavía vean no hay nada como estar en la casa de mamá arrocito mole con le licuaya todo el cacahuate ajonjolí todo eso con su arrocito y una ensalada que tal bien consentida pues así hoy vamos a comer mole con arroz y ensalada como me encanta me gusta mucho el mole con ensalada y pues estar en la casa de mi mamá no puede faltar el mole muy consentida la verdad pues juzguen ustedes que tal estaba el mole super delicioso hola buenos días buenos días buenos días pues aquí alistándonos de rapidito vamos a hacer un viaje relámpago a la ciudad de Morelia no les puedo platicar el motivo pero es algo muy importante para nosotros entonces acompáñenos acompáñenos a este viajecito rápido y pues ahorita vamos a ir viendo es un camino nuevo para mí entonces este vamos a ir viendo por dónde vamos a ir pasando conociendo y bueno vámonos bueno me terminé de arreglar y nos vamos bueno ya estamos listas ya nada más tomamos cafecito agarramos cafecito nos vamos a hacer unos sándwiches para el camino porque pues no conocemos el que va a haber este no conocemos la ruta para allá es una ruta nueva y entonces llevamos unos sándwiches por si nos da hambre y y pues ya nada nada vámonos ay que nervios eso del viaje al ligero no va con nosotros andan andan ayúdame a lo pinche doblarlos haciendo haciendo las tortas del chavo para el camino ya van listas las tortas del chavo y hasta calentí unos tamalitos que tenía ahí de mi mamá de piña para el camino para ir tomando e ir comiéndolos con la tacita de café vámonos el cielo se oscurece ya agarramos camino nos empezó a llover pero vamos saliendo de aquí de Tampico vamos a agarrar rumbo a Ciudad Valles la cortadura y ya aquí es este la cortadura Veracruz si aquí te he hecho mentira el paisaje se empieza a ver bien bonito todo verde porque ha llovido mucho por acá aquí ya vamos entrando al estado de San Luis Potosí vamos a agarrar la carretera rumbo a Ciudad Valles empezó a manejar y en un ratito me da el carro a mi así que estoy aprovechando para grabarles un poquito ok ve para allá ah si queda como champa ya chico si se llega y aquí está vamos vamos a pasar nuestra primer caseta de cobro ahí está para Valles aquí desviación Ciudad Valles Tamazún Challenge vamos a San Luis Potosí Río Verde $516 pesos un carro chico ajá todo derecho va a pasar tres casetas más para llegar a San Luis ah ok en la Pitalia es donde hay un ah bueno en la Pitalia la Pitalia pues les cuento el camino ha estado súper bonito todo bien verde los cerros bien bonitos bien verdes las lagunitas este llenas de agua porque ha llovido mucho para acá ahorita me paré en un Oxxo agarrar unas cocas y estamos a 20 minutos de llegar a Río Verde San Luis Potosí vamos bien el camino muy bien no hay mucho tráfico eh vamos muy bien sigamos ahí anda la doñita la más bajó por una coca pero ya vi que anda agarrando papitas y así cositas hasta salsita trajiste ajá aquí vamos manejando por el estado de San Luis Potosí y la verdad los paisajes no tienen precio un besito que vayas por la autopista y allá que abrochan jajaja pero como nos vamos para allá cambiamos de canción yo soy de San Luis Potosí es mi barrio guay dolió a zorrillo San Miguelito el camino de Tampico a Morelia se hacen por carretera de 8 a 9 horas pero conociendo a mi bella madre nosotros vamos a hacer como 10 u 11 nosotros vamos por la carretera libre nosotros la tomamos en Tamuín antes de llegar a Tamuín San Luis Potosí ahí está la desviación y ahí la tomamos y ahí son la carretera está muy buena pero pues son muchas casetas a ver y a ver si hay una tienda déjame grabar tantita aquí mira parecía un buen y el dinero 175 oigan no hay tiendita aquí tiendita para ir al baño y me dijo la muchacha de allá ahí está dice ahora hasta dónde hasta aquí este vídeo si les está gustando denle like compartan y comenten que es muy importante para seguir creciendo nosotros somos Vagatex y seguimos en camino y y y y y y